Ante la convocatoria de la CGTP para una movilización, obreros de construcción civil regional se movilizaron hacia las afueras de la Municipalidad del Cusco para pedir al alcalde del Cusco Carlos Moscoso Perea, que se comprometió iniciar con 15 obras este año 2018, a que cumpla para que el 95% del personal no esté desocupada como lo está en la actualidad. Se espera que se inicie las obras no solo por las municipalidades, sino por el gobierno regional. Además informó que esta movilización es en contra del indulto dictado a Alberto Fujimori y rechazan los actos de corrupción en todos sus niveles. Efectivamente hemos conversado nosotros con lo que es el municipio provincial de Cusco, donde tienen un compromiso de seguir trabajando y nos han dicho que a partir de febrero van a iniciar 15 obras más. Esperemos que sea así y nosotros con construcción civil estaremos siendo vigilantes a todo ello, de lo contrario vamos a seguir radicando nuestra medida de lucha. De igual forma también gobierno regional, no hemos visto ni un solo proyecto el año pasado y este año tiene que haber proyectos. No podemos dejar que pase este año sin iniciar lo que es la vía express, sin concluir el hospital Antonio Lorena. Son proyectos tan importantes para la ciudad de nuestra región del Cusco y eso vamos a seguir exigiendo nosotros. Esta movilización está pues convocada por la CGTP a nivel nacional y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. En el sentido de construcción civil en Cusco está unido en toda la lucha exigiendo o rechazando pues el indulto y rechazando la corrupción.